Hoy estamos iniciando una nueva serie de webinars en conjunto con el MISI, con el Ministerio de Comercio e Industria y Simplify como agencia especializada en e-commerce. Hoy vamos a tener un tema súper importante para el mundo del e-commerce y digo, como yo siempre digo, hacer e-commerce no es hacer solamente una página web, es todo lo que eso conlleva, es hacer comercio, como bien lo dice el nombre, si quitamos la E. Entonces, una parte esencial de eso es justamente la logística. Así que hoy vamos a tener un expositor de primera, que es Antonio Osorio, gerente de operaciones de multientrega, una de las compañías más longevas en el mundo de la logística y de la mensajería local aquí en Panamá. Muchos años de experiencia, tanto la empresa como Antonio, y creemos que va a ser de muchísimo provecho para todos los asistentes, su experiencia y los consejos que nos pueda dar. Así que bueno, ahorita los voy a dejar con unas palabras del Director General de Comercio Electrónico del MISI, el licenciado Luis Ayala. Luis, bienvenido. Muchas gracias, Elías. Y la verdad, como siempre, tu apoyo ha sido siempre como un partner de esta dirección y del MISI, en colaboración con estos temas. Primeramente, a todos, muy buenos días. En nombre del Ministro de Comercio e Industria, su Excelencia Federico Alfaro Boy, del Viceministro de Comercio e Industria, su Excelencia Omar Montilla y en el mismo propio, le damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Mejores Prácticas de Logística para Negocios Digitales, que forma parte de un programa Emprendiendo en el Comercio Electrónico que iniciamos en el año 2020, de manera de poder seguir impulsando a todos nuestros emprendedores y empresarios de la micro, pequeña y media de empresa, a apoyarlos realmente a que vean en el comercio electrónico una alternativa para innovar sus negocios de ventas en líneas y poder también competir en los mercados nacionales e internacionales, y de esta manera poder ayudar realmente al crecimiento económico del país y a la sostenibilidad de sus negocios a largo plazo. En este año 2023, iniciamos esta cuarta temporada, como lo mencionaba, del programa Emprendiendo en el Comercio Electrónico, dando fiel a nuestros principios de colaboración y apoyo a todos los sectores productivos del país. Hemos decidido unir esfuerzo en esta oportunidad con la empresa Simplify E-Commerce, importante actor en el sector privado con la especialidad en el desarrollo de proyectos de comercio electrónico, para que juntos llevemos a cabo este nuevo ciclo de capacitaciones virtuales a través del cual emprendedores en todo el país tendrán la oportunidad de conocer las últimas tendencias y mejores prácticas para administrar sus negocios en línea con éxitos. Aprovecho la oportunidad para saludar y agradecer cordialmente a nuestro socio estratégico Elías de Simplify y a Juan Conn por facilitarnos todos los recursos tecnológicos para la realización de esta actividad en conjunto. Y de igual manera, también de manera muy especial, a nuestro expositor invitado Antonio Osorio, gerente de operaciones de la empresa Multientrea, que en el día de hoy nos va a acompañar con este tema tan interesante. No quisiera despedirme sin antes reiterarles que el MISIN, el Ministerio de Comercio e Industria, a través de la Dirección General de Comercio Electrónico, se mantiene firme en su compromiso de colaborar con entidades estatales y en la empresa privada, no solo para ampliar nuestro marco legal, sino también para fomentar iniciativas que faciliten y den calidad al comercio electrónico en Panamá. Los exhortamos entonces a que continúen alimentando ese espíritu de emprendimiento que los lleva siempre a buscar la mejora continua, que es la base del éxito y el elemento esencial para el logro de las metas. Muchos éxitos y que tengan un excelente día. Muchas gracias Luis nuevamente por tus palabras y por la invitación a colaborar como siempre y ser un socio estratégico del Ministerio de Comercio e Industria. Para nosotros es un honor poder participar de esa gran labor que llevan a cabo de apoyar al emprendedor y a la empresa panameña a salir adelante y a buscar nuevas alternativas comerciales en el mundo moderno. Yo quería agregar algunas cosas que no agregué al inicio y que me parecen importantes para darle cabida a nuestro expositor Antonio y es tomar en cuenta como decía que el comercio electrónico obviamente es mucho más que la página web que al final del día es lo que suele ver el cliente al inicio, sino todo lo que eso conlleva de hacer marketing para que esos posibles clientes lleguen a nuestro sitio y nos conozcan y van a nuestra marca y luego todo lo que conlleva cumplir con la promesa de valor que se le hace al cliente que es un buen producto, un buen servicio, una buena entrega en tiempo y forma. Entonces, de ahí de nuevo la importancia de la logística. Otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta es que efectivamente la pandemia aceleró, nos impactó de muchas maneras, algunas malas, otras buenas, pero sin duda alguna aceleró el proceso de transformación digital del país, del mundo entero y especialmente de la empresa y el consumidor. Entonces, hoy en día estamos viendo mucho como algunas empresas, quizá por temas de prioridades, por recursos, por tiempo, han quizá dejado a un lado nuevamente el plano digital, han dejado al lado ese canal de venta alternativo que sin duda a muchos nos rescató y nos salvó durante la pandemia. Y no hay que olvidar que más allá de que afortunadamente y gracias a Dios la pandemia terminó, lo que es una realidad es que el usuario, el mercado del consumidor cambió para siempre. Y no solo eso, sino que además en 2025, que está a la vuelta de la esquina, más del 60% de la fuerza laboral mundial va a ser de una generación digital, o sea, generación Z, millennial, como las conocemos. Pero más allá de ponerle nomenclatura, ponerle un nombre a las generaciones, es entender que son generaciones que ya nacieron conectados a internet, que ya nacieron con un dispositivo móvil, que ya nacieron interactuando con plataformas y sitios web donde pueden no solamente adquirir sus productos, que es lo que uno espera al final del camino, sino también consultar antes de tomar una decisión. Y ese es el mensaje que quiero que se queden hoy, que quizá algunos dirán, no, pero es que las ventas en línea por ahora ni siquiera se acercan a las ventas de mi local físico. Sí, eso es verdad, porque poco a poco la gente se va acostumbrando y va agarrando confianza y es todo un proceso, aparte de que vivimos en un país pequeño donde todos tenemos acceso relativamente rápido y cercano a las cosas. Sin embargo, lo que sí les puedo garantizar es que ese cliente o ese posible cliente que está buscando su producto o su servicio, lo está buscando en digital antes de tomar una decisión, antes de trasladarse a su local, antes de levantar el teléfono, antes de sacar su billetera. Entonces, no perdamos esto de vista. Estar en digital es importante y no solamente en redes sociales, sino en nuestro propio canal, en nuestro propio sitio web, nuestro catálogo, nuestra tienda en línea, para poder accesar a ese mercado que cada vez va a crecer más. Así que sin más, lo voy a dejar nuevamente con Antonio Osorio, gerente de operaciones de multientrega. Él es administrador de empresas y asesor con seis años de experiencia en la planeación y dirección de procesos de gerencia estratégica, logística y gestión de la cadena de suministros, implementación de sistemas de gestión de calidad, seguridad BASC y planes para el desarrollo de modelos de negocio. Así que sin más y agradeciendo al Antonio por su tiempo, aquí los dejo con el gran Antonio. Gracias, gracias a todos. Muy buenos días, Luis, Elías. Un placer estar con ustedes aquí en este espacio. A todos que nos ven a esta hora y que nos ven luego grabado este video. Para mí es un honor estar en este espacio y poder compartirles mis experiencias en todo este camino, de la logística y del emprendimiento. Hoy en día que le hablamos, nos dirigimos a todos estos empresarios y emprendedores que están desarrollando una marca, una tienda, y entiendo muy bien esos retos que se presentan al momento, pues digamos, de poder abarcarlo todo, buscar éxito en su negocio, buscar escalarlo. Algo muy importante que rescato de lo que menciona Elías es la parte de que no podemos hacernos los ciegos, de que este es un negocio que finalmente va en crecimiento y si bien hoy en día hay ventas que nos representan de manera física el mayor porcentaje de nuestra facturación, el mundo simplemente está avanzando y se dirige hacia allá. Una pausa, pues quería comentarles a todos que, bueno, pueden hacer preguntas al final, pueden ir escribiéndolas, anotándolas y con muchísimo gusto al final de la presentación estaré para brindarles respuesta a todas esas inquietudes, dudas que tengan. Así que, como les decía, digamos, el mundo se va desarrollando en lo digital y nosotros como empresas, como empresarios, debemos estar siempre, digamos, que un paso hacia adelante de esas tendencias. Algo muy importante para recalcar y es nosotros como empresarios no debemos desarrollar productos o servicios que nos gusten a nosotros simplemente, sino productos o servicios que vayan también dirigidos a las necesidades, a los dolores que tienen los clientes. Entonces, es aquí donde voy a enfocar un poco también mi presentación. Mi presentación va enfocada a dos puntos muy importantes y es generar valor y felicitar a sus clientes. Si bien uno de los puntos importantes es ganar clientes, es mucho más eficiente y, digamos, económico, mantener a aquellos que hoy en día están fidelizados y es aquí donde también deseo concentrar mi mensaje. Antes de hablar puntualmente de la logística, que siento todo va amarrado en sí, quisiera dar ciertos secretos básicos, pero que son claves para que un negocio de e-commerce sea exitoso. Primero, antes que nada, nosotros como empresa logística o cualquier empresa logística, le interesa que todos los clientes, digamos, tengan buenas ventas, lleguen a sus clientes y sean exitosos porque, digamos, es una relación ganar-ganar, ¿no? Y por lo tanto, uno de los primeros aspectos que hay que tener en cuenta es, ustedes como empresarios y como emprendedores, es tener una propuesta de valor muy clara y precisa. ¿Y cómo va esto de una propuesta de valor? Digamos, identificar muy bien qué dolores estoy solucionando a este cliente, qué necesidad estoy atendiendo y cómo me diferencia de la competencia. Básicamente, teniendo esto muy claro, puedo llegar a un nicho específico con una comunicación muy clara y, pues, digamos que de esta manera todo lo que vamos a hablar, el marketing, la logística y los esfuerzos como empresarios, pues, van a ser mucho más antiguos. Posteriormente, pues, bueno, hay que pensarnos cómo vamos a llegar a estos clientes. Hoy en día, les decía, los canales online digitales son una realidad. Ya no son un valor agregado, ya son una realidad de los negocios. Por tanto, digamos, tenemos que tener una plataforma de e-commerce que esté acorde al producto o servicio que estamos ofreciendo. Una estrategia de marketing, claramente, pues, digamos que lleve esa propuesta de valor y haga saber de ese producto o servicio a esos clientes finales al cual nos estamos dirigiendo. Pero también algo muy importante y transversal en todo este proceso es el servicio al cliente. Si tengo un buen producto, un buen aliado en logística, pero no tengo un servicio al cliente, digamos que se nos derrumba un poco este castillo de naipes. Y por último, pero no menos importante, es la parte del aliado logístico. Aquí es donde vamos a entrar un poquito a profundizar. Y este aliado logístico vamos a entender de manera muy rápida por qué es tan importante, ¿no? Y aquí entramos con dos servicios puntuales que es la última milla y el fulfillment que básicamente traduce en cadena de cumplimiento. Aquí les quería dejar un dato muy sencillo, pero contundente y es las razones por las cuales la mayoría de clientes abandonan una compra online. Aquí podemos ver en segundo puesto, digamos que las opciones y gastos de envío. Entonces, puedes tener una plataforma muy bien diseñada, con un buen branding, un servicio, un buen producto, pero si bien tienes, si no tienes las opciones correctas y una experiencia de usuario para que ese cliente, posible prospecto, vaya a comprar tu producto, digamos que si no le das las opciones correctas para que reciban su producto a un precio justo, digamos que que no completan esa decisión y optan por no hacer la compra. Entonces, aquí entra muy importante esta parte del cierre de las ventas, tener un aliado de e-commerce que se puede integrar muy bien con tu plataforma, ¿no? Entonces, ¿para qué un e-commerce, para qué una tienda en línea es muy importante? Hoy en día hay ciertas barreras que ya son mentales, ya el tema de lo físico pasa a ser parte del pasado, hoy en día con una tienda de e-commerce puedes vender 24.7 sin aumentar esos costos fijos que tendrías en una tienda en físico, mientras puedes estar durmiendo puedes estar vendiendo, así que es muy importante ser conscientes del por qué tener una tienda online, hoy en día es más que necesario, ¿cierto? Y algo muy importante que yo siempre le comento a mis clientes, a mi equipo, es que a través de la tecnología y estas nuevas herramientas, estas nuevas tendencias, puedes medir para mejorar. Lo que no se mide no se mejora. Entonces, hoy en día con estas tiendas online puedes obtener datos y métricas que te pueden permitir ir afinando, ir optimizando tus procesos para poder ir llegando cada vez más con esa propuesta de valor a tus clientes finales. Y eso sin duda es muy valioso. Y por último, también digamos que llegas a destinos que no te imaginabas. Una tienda física está amarrado a que tus clientes lleguen hacia ti, pero ¿qué pasa si abro ese panorama y poder llegar a un mercado mucho más amplio que no tiene fronteras prácticamente? Entonces, esta parte es fundamental. bueno, y ahora que ya tengo un poco más de su atención, entramos a la parte de qué es la última milla y cuál es la importancia en la logística de e-commerce, ¿cierto? Básicamente, la última milla, como pueden ver, es esa fase final cuando tenemos ese último contacto con el cliente. Y no solamente por ser la última fase final, podemos dar por sentado que hemos hecho un proceso exitoso porque ya hemos vendido el producto, no, sino que es esa parte final de la experiencia de compra que también marca la diferencia. Digamos que esa primera y última impresión es lo que queda muchas veces marcado en una experiencia de compra, entonces va a ser fundamental que puedan elegir un operador logístico, un aliado logístico, más que todo un aliado que tenga optimizados y fortalecidos ciertos aspectos como la atención al cliente y la visibilidad hacia sus clientes y hacia ustedes mismos también para que puedan determinar qué parte del proceso se puede mejorar. Entonces, esta última fase y la última milla va a definir esa satisfacción de ese cliente, ¿cierto? Y no solamente la satisfacción sino también una decisión ante una recompra futura, pero también lo más importante es si va a recomendar el producto o ese servicio completo. ¿Ok? Entonces, las empresas han salido en búsqueda de partners que respondan la creciente necesidad de llegar con el pedido a la puerta del cliente en tiempo, en forma y en un costo adecuado. Entonces, esas son tres variables importantes que hay que tener en cuenta y es estar alineados en cuánto tiempo prometo a mis clientes llegar con mi producto, de qué forma y de un costo adecuado para que sea bien recibido, sea apetitivo y que los clientes pues lo quieran comprar. y acá hay que tener algo muy en cuenta. ¿Ok? Ya hemos visto la importancia de por qué tener una tienda online, pero también entonces una vez decididos en entrar en este negocio hay que tener en cuenta ciertos aspectos de la logística o de esta experiencia de usuario a lo interno y es uno, bien cierto una diferencia marcada de una tienda física y una tienda online va a ser que mis productos van a salir van a salir van a pasar por varias manos hasta llegar a este cliente final por lo tanto hay que tener en cuenta algo muy importante que es el empaque y debe ser un empaque apropiado debe ser distinto a ese empaque que hoy en día se utiliza para despachar desde una tienda física normalmente pueden ser unas bolsas pero bien como va a pasar por varias manos posiblemente este paquete hasta llegar al cliente final recuerdan que el paso anterior estábamos hablando de en tiempo en forma y en costo por lo tanto esta parte del empaque cubre esa parte de que llegue en forma a ese producto a las manos del cliente no basta con tener un buen producto tener un buen marketing sino que también de que ese producto esa propuesta de valor llegue correctamente y en forma a este cliente final para que cuando abra ese paquete digamos esté feliz por recibirlo de la manera que pensaba que lo iba a recibir y bueno un segundo paso luego de tener un empaque apropiado es tener transportistas que vendan online entonces no es lo mismo tener una empresa de mensajería que tiene un carro una moto que puede ir a buscar tus paquetes y entregártelos no sino ya buscar una solución mucho más escalable mucho más avanzada donde se hablen en los mismos idiomas donde también tenga detrás una transformación digital que pueda conectarse con tu plataforma de e-commerce que puedas optimizar que puedas sistematizar automatizar ciertos procesos por ejemplo desde que se generan los pedidos que tu cliente pueda recibir un tracking number que tú puedas hacerle seguimiento a ese pedido y que también puedas tener una prueba de entrega para poder ofrecerle visibilidad a tu cliente final acondicionar el almacén entonces aquí ya entramos en dos disyuntivas o tengo mi propio almacén o me tengo mis productos y me encargo de logística y de preparar mis pedidos o también puedo tercerizar este proceso a través de un proceso de almacenamiento de fulfillment que era algo que comentaba anteriormente entonces digamos que esto ya va a depender de las necesidades de las particularidades del negocio y en qué fase el encuentro ¿cierto? muchas veces recomiendo a ciertos emprendedores o empresarios que están iniciando en la venta de un producto y claro desean escalar para poder contratar más equipo es tercerizar estos procesos logísticos ¿cierto? hay empresas que están hoy en día siendo especializadas en todos estos procesos de preparación de pedido despacho de pedido enrutamiento dejémosles esos procesos a estas empresas que son especialistas y enfoquémonos en nuestro negocio en poder afinar una propuesta de valor invatible en afinar procesos de marketing que sean óptimos que lleguen hasta nuestro cliente final y que crezcan las ventas y en tener un buen proceso de atención al cliente esta parte a terceros de logística yo personalmente prefiero tercerizarla para poder enfocarme en lo más importante que es vender pero bueno si no igual tener en cuenta tener un almacén preparado organizado donde sea que lo tengas en tu casa en tu oficina en una bodega donde tengas unos procesos bien definidos en tengo mi pedido lo preparo lo organizo lo tengo listo para entregárselo al transportista es muy importante que pueda ser organizado en todos estos procesos para que lleves un orden y hagan el menos ruido posible dentro de tus procesos luego pues sigamos con la parte de agilización y automatización de los procesos entonces les hablaba un poco anteriormente sobre la automatización y la generación de órdenes se basa básicamente en eso y en poder tener una visibilidad de la operación en todo momento seguimos con la parte de medición recuerdan que les comentaba que lo que no se mide no se puede mejorar y es muy importante que puedas tener visibilidad y que en esta fase de la logística de la última milla puedas tener un proveedor que te pueda ofrecer cierta visibilidad hacia algunos indicadores para mejorar tu rentabilidad tu logística tus tiempos de entrega tu promesa hacia tu cliente final entonces es muy importante que puedas tener en cuenta esto para poder seleccionar a un proveedor logístico ¿no? y bueno por último también es muy importante pues tener herramientas óptimas ¿no? que puedas tener en cuenta tener una plataforma que tenga integración con estas transportistas que tengas herramientas de medición por ejemplo en el caso de la última milla para identificar si estás cumpliendo tu promesa de entrega o no entre otras muchas más herramientas que muy seguramente más adelante en estas sesiones en vivo te estaremos compartiendo estos son puntos de un buen aliado logístico de e-commerce de lo que te puede ofrecer hoy en día con con tantos con tantos tráficos el tiempo es oro y realmente es importante enfocarnos en nuestro tiempo en lo que genera valor por lo tanto el tema de ir a buscar un producto a una tienda física realmente para mí percepto ya es un tema que yo por lo menos personalmente no hago entonces lo recomendable es poder tener una logística que llegue a la puerta de tu cliente final cierto que pueda tener la capacidad de programar con tu cliente donde deseas recibir el pedido cuando y de esta manera digamos que deslindarte de este proceso y que bueno a través de herramientas como generación de código QR o código de barra con número de tracking puedan ofrecerte cierta automatización en ese proceso que tus clientes puedan trackear ese pedido para que tengan menos incertidumbre o incertidumbre cero sobre dónde está su pedido y cuándo le va a llegar cierto la parte de integración es web importante ya les he hablado de esto es poder integrar estos procesos logísticos esta generación de guías con tu plataforma web tener pruebas de entrega realmente les hablaba sobre algo importante también que es el servicio al cliente entonces el servicio al cliente no solamente es el momento de asesorarlo para poder vender el producto sino también durante ese proceso cuando ya el cliente compró darle visibilidad sobre cuándo voy a recibir mi pedido a través de qué transportadora si el cliente la dirección que colocó ya no es la dirección de la poder recibir es importante tener digamos que esos procesos de atención al cliente muy integrados cierto y proveedores logísticos como multi entrega por ejemplo somos empresas donde tenemos también integrados además de la parte de entregas un proceso de back office donde podemos ofrecer a tus clientes y a las marcas en general digamos que ese proceso de atención al cliente para que también te puedas concentrar en lo importante que vender mientras nosotros nos concentramos en atender a tus clientes y la parte de firmas electrónicas muchas veces se dan por ejemplo algunas compras fraudulentas no hay que que obviar esta parte entonces la parte de poder tener pruebas de entrega cierto a través de estos canales estas herramientas del transportista es muy importante porque te pueden ayudar a ti a realizar reclamaciones con los bancos tener las evidencias de las entregas hacia algún cliente o tal vez también si un cliente dice no ha recibido mi paquete pero tal vez si lo ha recibido pero está en la garita o lo tiene algún familiar pues poder ofrecerle visibilidad y decirle no si se recibió por tal persona a cierta hora aquí tengo una evidencia eso va a ayudar mucho a ese proceso de atención al cliente y bueno también pues contar con un operador que tenga ciertos elementos de seguridad como son centros de acopio con seguridad círculo cerrado de televisión para poder mantener integración la integridad de tu producto durante toda la cadena y bueno por último pero no menos importante poder tener un operador que básicamente te pueda ofrecer una cobertura nacional realmente hay un sinnúmero de proveedores a nivel mundial o a nivel país que tienen servicios similares pero es muy importante que te detengas a analizar alguno que pueda ofrecerte una solución integral con todo esto que he mencionado con una cobertura nacional para que puedas también simplificar esos procesos imagínate tener que despachar con dos tres cuatro proveedores por diferentes zonas eso va a generar obviamente también una recarga un desgaste operativo administrativo también por todo el tema de pagos el tema de trazabilidad va a ser distinto cada plataforma de cada proveedor entonces es muy importante que pueda simplificarlo también hasta este punto esto básicamente es una muestra de cómo se podría hacer el tracking de un pedido en una plataforma de terceros básicamente este mensaje recoge lo que les comentaba anteriormente ¿cierto? especialista especialízate en la promoción y en venta de tus productos y delega la logística a especialistas esto te va a ayudar mucho a concentrar tu energía en lo que realmente genera valor en tu negocio no quiero decir que la logística no genera valor pero digamos que ya existen especialistas que lo saben hacer mejor que tú muy seguramente y bueno ya como para ir finalizando pues quería mencionar un poco para que tengan conocimiento de qué trata estos procesos y este paso a paso del fulfillment que básicamente trata de seis pasos ¿no? como lo podemos ver acá que es el recibo de mercancía desde que tú generas una orden desde que se ha generado una venta si tienes esos productos en las instalaciones de un tercero de un operador este operador a través de esa integración con tu plataforma va a conocer en tiempo real cuando se generó una venta y va a ir a la estantería o a la bodega a tomar ese pedido a revisar lo que esté en óptimas condiciones para poder despacharlo a tu cliente lo va a a preparar y lo va a listar para poder hacer el envío hacia ese cliente final entonces digamos que va a asegurar que cumpla las características técnicas y en calidad de tu de tu producto seguramente si quieres acompañar también con con un empaque personalizado se puede hacer también si quieres incluir algún bono algún mensaje personalizado también se ofrecen ese tipo de servicios y como te decía digamos que vas a seguir concentrándote en vender y no en dedicarte a manipular el pedido despachar y tener digamos que personal extra para poder hacer todos estos procesos entonces ¿cuáles son las ventajas del fulfillment? básicamente es que no debes o no tendrías que invertir en espacios físicos ¿cierto? en esos costos fijos que te genera el almacenamiento la gestión del inventario personal para poder preparar y empaquetar estos pedidos para despachar a tu cliente final y pues reduce todo el tema del manejo de personal pero también algo muy importante es que puedes tener con mayor rapidez de entrega la respuesta hacia tus clientes con tu producto claro porque vas a tener un producto que va a estar digamos que en las instalaciones de ese proveedor que automáticamente lo puede tomar lo puede preparar y lo puede despachar por lo tanto muy seguramente va a apoyar con creces el cumplimiento de esa propuesta de valor en tiempo hacia tus clientes finales bueno por último importante tener en cuenta lo que comentaba al principio de la presentación y es que el cliente es el centro de todo entonces diseñemos soluciones logísticas centradas en sus necesidades para marcar la diferencia de esta manera es la única forma que vamos a poder asegurarnos de que estemos ofreciendo sacando productos servicios al mercado que que van a ser óptimos y que se van a vender como todos deseamos que se vendan porque están enfocados en las necesidades y en brindar los resultados que estos clientes desean obtener así que bueno muchas gracias por el espacio y ahora sí pues hablo el espacio para cualquier pregunta cualquier duda que tengan a la orden muchas gracias Antonio Toño como se le dice de cariño al Antonio acá por todo el conocimiento compartido los consejos de verdad de muchísimo valor concuerdo con todo y tenemos una pregunta de Ángela Maltés una gran emprendedora y empresaria del del mundo e-commerce que está con nosotros en el grupo de e-commerce de Whatsapp dice tienen opciones de envíos a otras provincias para productos fríos congelados es decir que vayan con refrigeración saludos Ángela bueno realmente digamos que esto es también muy importante no todos los operadores digamos tenemos soluciones para servicios de productos en frío puntualmente es un producto que venimos desarrollando no tenemos una cobertura a nivel nacional para este tipo de servicios de cobertura en frío por el momento pero es algo que venimos desarrollando y esperamos que a lo largo de este año digamos entremos con mucha fuerza así que bueno esperamos que en el momento que lo tengamos pues pueda ser de las primeras en verte beneficiada y en saberlo así que te dejaremos saber así es muchas muchas gracias Toño por la respuesta digo yo ahí por experiencia puedo agregar con Midhouse sé que mi socio en varias ocasiones hizo envíos al interior a través de ustedes donde se enviaba con un con un cooler o sea él él preparaba el envío en un cooler con hielo y se programaba bien la recogida y la entrega para que el tiempo que pasara fuera prudente para que todo llegara en perfecto estado nunca tuvimos ningún problema con ninguna de esas entregas así que digo si está la oportunidad de Ángel a ver eso también totalmente gracias realmente lo que más lo más importante es poder ofrecer digamos un servicio estándar y que realmente pueda beneficiar o sea que atienda las necesidades no es lo mismo digamos que llegar a un cliente final que llegar a una empresa digamos un modelo de negocio B2B o B2C invitaría a Ángel a poder digamos que tener una conversación más interna para identificar cuáles son esas necesidades puntuales que tiene y ver en qué le podemos apoyar pero claro que sí digamos que hacia una solución más B2B es distinto que de repente poder llegar on demand con productos refrigerados y congelados hacia un cliente final a nivel nacional así que bueno invitaría a Ángela que por favor pues nos escriba a través de nuestros canales de atención y poder organizar una reunión sí una cita para poder brindarle los servicios buenísimo nuevamente gracias por tu tiempo Toño como les decíamos esto va a quedar grabado en los canales de Simplify y del Missy para que lo puedan consumir el contenido cuando quieran on demand y aprovecho la oportunidad ah bueno aquí viene una otra consulta vamos a esperar que está escribiéndola mientras tanto les voy contando que los invitamos a que se a que nos acompañen en el próximo workshop vamos a estar haciendo workshops hasta noviembre si no me equivoco no sé si está por ahí Luis Ayala que me recuerde sí correcto Elías creo que uno de los principales incentivos que nosotros tenemos poder brindarle a todos nuestros transmitirme y a todos nuestros emprendedores eso realizar un workshop mensualmente de aquí hasta noviembre con temas muy interesantes como el que nos ha brindado en el día de hoy Antonio y que la verdad todo relacionado al comercio electrónico en busca de que ellos puedan potencializar sus negocios como tú lo mencionaste al principio no solamente era el tema ahora de tener y poder proyectar un producto en internet ya hoy en día las exigencias se hacen mucho mayores y el resultado que esperan los compradores son más exigentes y yo creo que son estos temas los que nos permiten realmente brindar ese plus adicional al esfuerzo que han realizado porque hay que mencionarlo y llevar esto a nivel digital es un esfuerzo un esfuerzo de cada uno y creo que las inversiones que están realizando como bien lo mencionaste al principio pueden ser de muy poco pero de muy poco vamos a más y la idea es no solamente quedarnos aquí a nivel nacional sino internacionalizar realmente sus servicios y su producto así es tal cual muchas gracias así que bueno el próximo aquí hay un par de preguntas más que ya las voy a hacer pero antes que se me olvide vamos a tener salvo que pase algo extraordinario el próximo 16 de agosto será el nuevo workshop seguramente lo estaré dictando yo mismo y será sobre la importancia del contenido para cautivar a tus clientes especialmente en esta era de información y de contenido digital donde cada vez se hace más importante para diferenciarnos del resto para atraer la atención de las de nuestra audiencia en redes sociales y en canales digitales que es cada vez más codiciada por todos así que vamos a hablar un poco de eso y pronto les estará llegando la invitación pueden estar pendientes igual de las redes sociales mías arroba elías manopla en Instagram Simplify e-commerce en Instagram el Missy si no me equivoco es un Instagram www arroba www dgce punto missy punto go punto pa igualmente también nos pueden enviar y creo aprovechar la oportunidad para aquellos interesados a través de nuestra página web en la parte de contactos cualquier interés que deseen sobre algún tema en particular nosotros igualmente vamos a estar lanzando a través de la página algunas encuestas que nos van a permitir realmente también canalizar aquellas inquietudes que tienen todos estos emprendedores y mi pymes sobre temas relacionados al comercio lo tengo que con mucho gusto la verdad que con el apoyo de elías el grupo de Simplify e-commerce estaremos abordando y podemos no solamente proyectarlo para este año igual tenemos una temporada que es la del 2024 que esperamos iniciar un poco más temprano y alargar un poquito con más temas excelente bueno voy a voy a aquí les estoy compartiendo las maneras de contactarse con el MISI y especialmente con la Dirección General de Comercio Electrónico un par de preguntas aquí Toño Mr. Totti dice los precios de importación a manera de logística lo maneja el proveedor logístico de envío me imagino que aquí están hablando de importar productos para distribuir no sé si ahí nos puede ampliar un poquito más este bueno digamos puntualmente digamos que la última milla es una fase posterior aparte de la importación es una parte previa normalmente si es un transportista que tiene servicios integrales puede tener asesoría sobre con qué agentes de carga o con qué agentes de aduana puedes hacer ese proceso de integración y es recomendable digamos que pueda hacerse de la mano para que digamos esté lo máximo integrado a ese proceso de importación y luego pues de control de producto y de despacho entonces normalmente en los procesos de importación va más va más alineado va más dirigido hacia agentes de aduana ya sea operadores de carga que es donde deberías dirigirte puntualmente para poder obtener digamos que esos precios puntualmente así es bueno ahí tenemos un tema Luis para un futuro workshop traer a un invitado de aduanas que le ayude a la gente a despejar esas dudas de importación especialmente ahora que todo está tan globalizado y podemos adquirir productos prácticamente de cualquier parte del mundo sin ser una gran corporación para luego distribuirlos aquí localmente excelente la siguiente pregunta es de nano dice buenas tardes antonio tienes algún tipo de embalaje para ropa interior yo no sé si ustedes proben el embalaje o eso le corresponde al cliente a la empresa probemos embalaje pero en su mayoría digamos que es una parte como lo comentaba en la presentación muy digamos muy íntima no sé de la marca puede decirse de alguna forma básicamente en estos procesos de e-commerce vienen siendo parte de la experiencia de la marca recibir el producto con una experiencia completa con un empaque personalizado pero sí es posible brindar el empaque también claro y ahí sumando me imagino que ustedes manejan empaques estándar como quien dice pero en efecto para una marca impacta mucho al usuario final al cliente final esa experiencia completa ese branding un empaque exclusivo con logo etcétera entonces yo ahí sí también consideraría que es mejor que la misma empresa haga su empaque y por último jorge nos dice siempre me ha llamado la atención la preferencia del mercado panameño por tener una opción de pago contra entrega disponible porque crees que se da este efecto falta de confianza y yo sé y yo sé que ustedes particularmente tienen esa opción sí realmente es una opción que hemos venido integrando con el pasar del tiempo como resultado precisamente de este comportamiento digamos que también se debe mucho ¿sabes? de las experiencias nuestras se debe mucho también a qué tipo de target va dirigido todos los productos y servicios todos los productos digamos que que necesitan esta oferta de cobro contra entrega o de cash delivery pero sí realmente hay muchos productos dependiendo el target del tipo de producto que lo requieren y básicamente creo que es por el tema de la confianza ¿no? básicamente claro cuando tienes también un proveedor o cuando tú como marca puedes darle visibilidad a este cliente final desde que entra a su plataforma todo como una experiencia de usuario saber quién va a entregar ese pedido no es lo mismo pues que hagas una compra y no sepas quién va a recibir quién te va a entregar el pedido pero si bien puedes visibilizar en tu plataforma quién hace el servicio de entrega cómo puedes contactarte con la empresa transportista y además que este proveedor pueda disparar notificaciones hacia tus clientes al momento de que se generan las guías todo esto va ofreciendo mucho más confianza al proceso y finalmente digamos que se van ganando adeptos poco a poco y generando confianza en el mercado pero sin duda es un tema de confianza y es una barrera que digamos que hay que ir sobrepasando ¿no? claro sí excelente yo ahí también puedo agregar que en efecto digo creo que todos preferimos por los que hemos hecho comercio de este lado obviamente preferimos que el pago ya esté digamos de alguna manera asegurado antes de hacer ese esfuerzo operativo logístico empaque etcétera que obviamente tiene un costo sin embargo es una realidad que que en nuestro mercado y yo creo que en la región el tema de pagar una vez uno tiene el producto en la mano viéndolo desde la perspectiva del usuario genera una cierta confianza además que yo creo que ayuda mucho en la parte de impulso en la compra de impulso porque como el usuario no siente que está desembolsando de una vez sino que está dándole click a un botón y diciendo quiero el producto pero él se va a asegurar de tenerlo en la mano para entonces desembolsar eso al final del día también impacta entonces yo me atrevería a pensar que de pronto de 10 compras contra entrega habrán dos que se arrepientan o no aparezcan pero yo creo que en una gran mayoría quien quien toma se toma el trabajo de hacer el proceso completo llenar sus datos etcétera dar su dirección es alguien que realmente desea entonces yo yo lo descarto si no no lo descarto y tiene mucho que ver también con ese modelo de negocio con ese tipo de producto que estás ofreciendo entendiendo muy bien a ese nicho de mercado pues podrás también hallar esa respuesta ver si si ese nicho de mercado es el targa que estás dirigiendo qué preferencias tienen qué necesidades tiene y puntualmente pues si si realmente se define y es necesario pues se debe integrar con una posible solución más que todo también como lo mencionaba para este tipo de productos que son de compras por impulso se da mucho muchísimo y claro el porcentaje de efectividad de entrega es mayor al del que no se entrega porque si no pues no sería no haría sentido de que sea negocio pero puede estar hondando entre el 70 80% de efectividad todo depende también de cómo tú a través de todo ese proceso de que el cliente toma la decisión de decir quiero el producto tú puedas tener esos procesos de atención al cliente de confirmaciones bien afinados para que también el porcentaje de efectividad de entrega de ese producto tuyo y también de cobro sea el más alto posible de acuerdo así es Antonio aquí me llega una pregunta directa a mi whatsapp de una persona que me está viendo el señor y dice cuál ha sido realmente uno de los desafíos más grandes que tiene Panamá con referente a la logística inversa porque si es bien cierto la última milla es muy importante pero la logística inversa también tiene un factor preponderante realmente en las ventas que pueden realizar los comercios es una súper buena pregunta yo pensaría que de rapidez mental sería serían las automatizaciones dejar de que esos procesos de que esos procesos de logística inversa sean lo más automatizado posible donde el cliente pueda tener alguna forma muy sencilla un canal muy directo donde pueda solicitar una devolución un recambio y que su experiencia sea tan buena como la que fue en aumento de la entrega si es el mayor reto yo creo que hay también una combinación de obviamente confianza primero pero aparte de costos porque por un lado el comercio dice ok ya yo invertí en mandártelo en el caso que el comercio asuma la logística no yo invertí en enviártelo ahora no puedo volver a invertir hacia atrás porque o sea no solo no te logré vender sino que estoy perdiendo plata es una manera realista de verlo del lado del comercio ahora si el comercio no está asumiendo la entrega sino que la entrega la está pagando el cliente final de su bolsillo para obtener el producto a mí lo más razonable me parece es que si ese producto no satisface por alguna razón la necesidad o lo que o lo que esperaba las expectativas del cliente asimismo el comercio se haga responsable de retirarlo y hacer el reembolso porque al final del día es tienes que verlo como que prefieres perder una venta o perder un cliente al final del día el cliente es quien te puede generar no una sino múltiples ventas y no solo ventas sino recomendaciones entonces es mucho tener ese criterio hacer esa evaluación y definir qué es más importante para uno como marca y como empresa mantener esa relación lo otro que he visto mucho es que los que tienen algún tipo de ubicación física y no solo locales comerciales sino gente que vende desde su casa estar dispuesto a que el cliente se acerque a regresarlo a solicitar su reembolso o un cambio y ahí el cliente se toma el trabajo de ir yo lo viví en muchas ocasiones gente que estaba dispuesta a acercarse para recibir su cambio y su reembolso entonces es encontrar la manera de satisfacer la experiencia del cliente y no perderlo al final del día si ahí es importante tener muy en cuenta todo lo que es la comunicación no verbal vuelvo y entro es ser muy claro al momento de la experiencia del usuario cuando está haciendo su compra esos términos y condiciones de devolución y logística inversa porque pueden darse muchos casos por lo que los clientes están queriendo devolver su producto y es ahí donde pues tiene que entrar un criterio muy claro de identificar uno como marca atender ese cliente identificar cuál es ese criterio de devolución y pues ofrecerle la mejor opción como elías lo comentaba para mantenerlo satisfecho totalmente de acuerdo la transparencia la transparencia es más clave que nunca cuando cuando no hay un contacto físico o un contacto directo sino que es digital y es parte importante y clave de romper el paradigma del comercio físico y el comercio digital es dejarle al usuario todo lo más claro posible y muchas veces pecamos de pensar que las cosas que pueden no ser tan positivas es mejor no plasmarlas sino que después sorpresivamente el usuario se encuentre o sea literalmente se encuentre la sorpresa y muchas veces el usuario prefiere que se lo diga de frente y cuando el usuario lo ve de frente y toma la decisión de comprar es porque está aceptando las condiciones que tú le estás dando entonces de nuevo es mucho mejor que anticipes a que esperes a que eso se convierta en una sorpresa sé transparente desde el inicio sea lo que sea así hay un factor muy importante Elía y Antonio creo que para todos los que están escuchando es que hoy en día muchas cosas ya se traducen todo esto del e-commerce en tener una experiencia positiva yo creo que muchas veces el factor ya económico que si me cuesta más me cuesta menos ya está dejando un segundo plano y ahora es tener una experiencia positiva lo que pedí me llegó como tenía que llegar en el tiempo que tenía que llegar si no me llegó lo que había solicitado o es contradictorio a lo que pedí lo puedo devolver y la experiencia también fue positiva en que me lo receptaron me lo devolvieron en el tiempo y como tú lo decía Elías al final yo voy a ser un cliente que voy a seguir comprando más adelante porque la experiencia positiva me da margen a la confianza me da margen a la seguridad y la verdad que me permite seguir gestionando y seguir adquiriendo servicios y productos así es tal cual así mismo ya por último pues digamos que en esa parte quería mencionarlo es que precisamente uno de los de los toma de decisiones de un cliente de un cliente al momento de hacer una compra también es tener en cuenta las garantías y es si ve esas garantías realmente le va a ser mucho más sencillo y fácil tomar una decisión entonces el tema de las garantías de las devoluciones y todo eso como decía Elías realmente hay que ser muy transparente y mostrarla porque básicamente va a ser una duda menos que va a tener al momento de hacer la compra así es totalmente de acuerdo así que bueno yo por mi lado acá no tengo más preguntas Luis no sé si de tu lado no creo que ya la que te mencionaba la última que te mencioné creo que han sido las que hemos recibido de este lado de acá excelente nada agradecerle a la gente que estuvo con nosotros hasta ahora y recordarles que el 16 de agosto viene un nuevo workshop un nuevo webinar vamos a estar hablando de la importancia del contenido para cautivar a los clientes no solo cautivarlos sino atraerlos a esos posibles nuevos clientes que es sumamente importante para crecer todo negocio así que bueno muchas gracias Antonio nuevamente Luis muchas gracias otra vez por la invitación y espero que sigamos trabajando juntos en pro del comercio electrónico y del crecimiento del emprendimiento panameño de nuestra parte Elía como siempre un partner muy importante para nosotros en todo este en todas estas actividades que vamos realmente orientando a tener un comercio electrónico un poquito más robusto en Panamá Antonio creo que la verdad que la gracias por iniciar nuestro programa en este 2023 nuestro programa entendido en el comercio electrónico con este webinar tan interesante y exhortar más que nada a todos los que nos están escuchando a través de live y todos los que están a través de la plataforma que nos sigan en las redes sociales con los temas que como mismo lo mencionaba Elías el siguiente el 16 de agosto este y con mucho gusto estamos siempre a la disposición para poder atender cualquier consulta no solamente orientado a esto a cualquier consulta que ustedes tengan así bien relacionado al comercio electrónico aquí en Panamá los deberes y los derechos que tenemos todos nosotros como ciudadanos así mismo también la obligación como tú mencionabas la transparencia de poder realizar las cosas de manera clara y objetiva en beneficio de una sostenibilidad realmente a largo plazo de su negocio así es así que las gracias realmente de nuestra parte muchísimas gracias a todos igualmente que tengan buen día a todos que nos están viendo un saludo y bueno nos veremos próximamente que tengan buen día chao gracias a todos gracias a todos